¿Qué tiene que hacer un nombre para leer? Venga, va, a ver. Oh. Pero... Tiene que ser... Pues, mira... Y... Nada. Cuéntame, ¿qué has tocado? ¿Cómo has falsas? Sí, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Aquí vais a aprender cómo ligar conmigo. Vale, entonces, ¿qué estrategia se puede hacer para ligar hoy en día? ¿Cómo se liga? No sé, yo creo que estas cosas tienen que ser... Tienen que pasar naturalmente, de una forma súper natural. Sí, exacto. Sí, exacto. Aparte, también si hay una conexión también... O sea, tú puedes conocer a alguien en cualquier circunstancia, ¿no? No es necesario... Por ejemplo, para mí, las aplicaciones para buscar a alguien no... No te gustan. Y aparte, los chicos que vienen así que quieren ligar y dicen lo que has dicho tú, las frases estas hechas, o preparan un discurso, para mí eso lo están intentando con todas. Y la verdad, un chico así no me interesa. Imagina que si el chico lo está leyendo. Hola, perdón, es que... Es que, no, es muy complicado. Yo creo que ligar hoy en día también es muy complejo. Es muy complejo, sí. Sí, sí. ¿Y qué hacéis para ligar? Bueno... ¿Vais a algún lugar o algo? Hola, ¿qué se liga? ¿Cómo se hace? Yo no ligo porque no quiero trámites, ¿sabes? Como yo soy... La verdad, lo que me interesa es la química, lo que ha dicho ella, la conexión. Sí, yo creo que... Si va bien la conexión. Si se da, no sé, creo que... Es algo que no tienes que buscar. Exacto. Lo que pienso yo. Además que uno es mujer, ¿no? No quiero sonar mal, pero... O por ejemplo, mi cultura, que yo soy de Venezuela, no está tan... Eso de la mujer ir a buscar un chico. A mí me puede gustar alguien, pero no voy a ir a por él. Es como, espero que esa persona venga por mí, entonces... No sé, por eso sería complejo. Son muy románticas, ¿eh? ¿O no? No sé, yo soy súper mega romántica, pero me gustan las relaciones trámites o ser, no sé, una persona así secundaria en la vida, ¿sabes? Porque hay personas que buscan a ligar para olvidar o pasarse de su ex... O para echar un momento... O porque es así, o porque es su forma de vivir, o de disfrutar la vida... Pues no, conmigo no. ¿Qué tiene que hacer un nombre para Léa? Tiene que ser... Sesteso. Sí, él mismo, o sea... Él mismo. Muy espontáneo, muy sincero. La sinceridad es como la clave de todo. Sí. Y... Nada. Sobre todo que no hace falta aparentar cosas ni que tenemos ni que no tenemos. O sea, si tienes un Porsche, no hace falta que estés todo el día subiendo la Instagram para ligar. Porque yo tengo mucha gente de esta en Instagram, no hace falta. Hay maneras mucho más sencillas de ligar con lo que tienes. O sea, yo ya no tengo coche, puedo ligar también, ¿no? Sí. Sí, claro. ¿Eh? Bien. Vale. Y... ¿Qué se hace hoy en día para ligar? ¿Dónde va la gente? ¿O cómo se liga? Pues antes se ligaba en las discotecas, ¿no? Claro. Me acuerdo. Me acuerdo. Hace dos años. Sí. Hace dos años, hace tanto tiempo, ¿eh? Claro. Antes se ligaba en las discotecas. Nosotros, por ejemplo, en Italia sí que es muy común que la gente se conozca en la playa. ¿En la playa? Sí. Que alguien se acerque a tu grupo de amigas. Es una manera muy común de conocer pareja. O en la discoteca o en los bares. En los bares, por la noche... Es que yo tengo un problema. En la playa, si me quito la camiseta, pierdo mucho. Bueno. Otra vez, hay que buscar una persona que tenga un poco de cerebro y que busque más allá de lo que es el físico. Vaya. Entonces, ¿qué estrategia me recomendáis para ligar? ¿Qué hace hoy en día la gente joven así guapita como vosotras? Pues salir de fiesta, invitarte a un chupito. Ahora ahora poco. Es verdad, sí, sí. Te invitan a un chupito siempre. ¿Un chupito? Sí, de normal. Ya te digo yo que el chupito no funciona. De normal es un chupito y... No habíamos dicho la cerveza y no el bar de PP con las olivas. A mí me gusta todo. Lo mejor es... Dejarse llevar. En plan, que no... Ser tú misma. Que no predestines en plan lo que vaya a pasar. Ay, voy a decir esto para que... O voy a hacer esto. Claro. Eso no funciona. Es como hacerse una lista, apuntarse... Sí, sí. Lo deja excluir. En plan, si una cosa tú notas que funciona, pues sí funciona. Y si no... Ves que está viendo... Que no. Y apuntarse en una lista. Los diez mejores... Las diez mejores frases para ligar. De luego que eso es lo peor que puedes hacer. Y leerlas del tirón. Eso es lo peor que puedes hacer. No funciona. Si ahora has intentado ligar, yo creo que no lo has conseguido. Igual es por eso, joder. Ahora, ahora lo pillo. Me cago. Entonces, ¿cuál sería una buena estrategia para ligar? Ser directo, ¿ok? Ser directo, ser tú mismo y... Ah, claro. ¿Qué postura prefieres en la cama? Sí, es divertido. Es bien. Creo que de las únicas que nos has dicho, es la más aceptable. Sí. Y hacer bromas y todo esto. No solo quedarte en una silla, en una terraza y mirar a una chica. Tienes que ir directamente y decirle a la chica esto y cuánto de mi experiencia. No, ser directo, no esperar a que la... no el hecho de que las mujeres no tengamos iniciativas, sino... no pierdes nada. Acércate. Así sea la chica más guapa del mundo o la más fea del mundo, da igual. No pierdes nada. Sin faltar el respeto, sin ser intimidante, pero mira, me gustas. Entonces, ¿todos los chupitos que yo he pagado en esta vida no han servido para nada? No, para nada. Sí, para emborracharlas gratis. Te podrías comprar algo. No, mira, por ejemplo, una buena táctica para ligar, considero que es acercarse a alguien cuando ves que está haciendo alguna actividad que de verdad le apasiona. Por ejemplo, si tú estás viendo a alguien que le apasiona... El FIFA 21. Tienen que gustar mucho los videojuegos, eh. La máquina de musculación de esta... Pues sí, es un buen tema si a ti te apasiona. No es que sea algo muy intelectual, pero se puede entrar por ahí. No, pero fijarte un poco en la persona, no simplemente entrar, porque mira, me pareces guapa, perfecto. Personas guapas en el mundo hay muchísimas. ¿Y cómo se liga aquí ahora en la época del coronavirus, con todo cerrado? Es una tristeza. Es una tristeza. Es una tristeza. A no ser que vayan borrachos, no se liga. ¡Guau! Una tristeza. Sí. Porque está o el paranoico, o el... aunque haya COVID, sigo siendo el más guapo del mundo. No hay un punto medio, no hay un divertido. De hecho, ayer, después de mucho tiempo... ¿Ligaste? Sí. No, no. Solo ligar a menudo, pero... Después de mucho tiempo, hubieron dos chicos que se atreven a decirme, ¿cuándo terminas de trabajar? Que te esperamos y te invitamos a una cerveza. Después de muchísimo tiempo. ¿Esa es una buena frase? No para ligar, pero sí para tener un acercamiento con la persona. ¿Con dos chicos? Sí. Sí. Se fueron a su casa y yo a la mirada, ¿eh? Ayer no hizo menos otra. Sin la madre. Las... No está casi niña a las madres. Me acuerdo que no. Son... Son quitas en discordia, ya. ¿Qué estrategia recomendáis para ligar? Oh, más bien. ¿Cómo liga hoy la gente? Vale, a ver. ¿Cómo se liga hoy en día? Yo... Hoy en día la gente liga por Instagram. ¿Sabéis eso? Pero la verdad es que nosotras, sobre todo ella, porque es un poco más joven, pero nosotras que sí que hemos tocado un poco la calle para ligar. ¡Uy! Estoy un poco mal. Espera, esto se pone interesante. Hemos tocado la calle. Cuéntame, ¿qué has tocado? A ver. Me refiero a... ¿Qué cosa? No, me refiero a, por ejemplo, la clave, sobre todo en las mujeres, es en transmitir confianza y seguridad. Ah, pensaba que se iba a decir una story o un... No, eso... Es que antes eso no se llevaba mucho. Yo por internet no ligo. Eso lo he hecho a mí cuando es en la calle. Cuando contestan chicos a historias y son chicos así que de primeras no conoces es como... Sí, nos parece un poco asquerosa. Creo que no mola, no mola. Porque es como hay madres y yo no te conozco porque me dices esto por aquí, ven a la cara y me lo dices, ¿sabes? No, no. Por Instagram no mola. No mola porque... Deja de hacerlo. Claro. No. Entonces, ¿qué hacer? Pues cuando conoces a la persona, no sé, es que yo soy muy de primeras impresiones, en plan de conocerte a ti en persona. Claro. Vía redes ya de primeras no me da mucha confianza. Lo mejor es quedar, tomarse algo que estamos diciendo y empezar a hablar, a ver los puntos que tenéis así, no sé, común y ya está. Perrear un poco. Y perrear. Y perrear. Ver cómo es el fiesta. Feeling. Claro. Que haya magia. Claro. Eso sí. ¿Cuáles son las estrategias que se usan ahora para ligar? ¿Qué se puede hacer? Mayoritariamente conoces a las personas por las redes sociales, la verdad. Sí. Pero pienso que conocer a la persona cara a cara es mucho mejor porque... Y ahora con todo esto del coronavirus, ¿cómo se hace? Por las redes. Sí. Hombre, cuando no hay casi restricciones puedes llevar la vida más o menos normal. ¿Y qué redes me recomendáis? Instagram. Instagram. Twitter. A lo mejor. Twitter. Se puede ligar por Twitter. Hombre. Cosas peores se han visto. Bueno, vale. Después me dais vuestro Instagram por si acaso. Vale. Tomas falsas. Sí. Hola. Hola. Aquí vais a aprender cómo ligar conmigo. Ahora decimos el youtuber, ¿no? Sí. Claro. Voy a poner su Instagram porque es la que más liga. No, pones el Instagram de las tres. ¿Tú también quieres ligar? Yo también, yo sí. No, no. Por ligar, no. Por publi y por... Yo qué sé. ¿Tú quieres ligar? Sí. Jajaja. 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 ¿Y con quién? ¿Cómo es el hombre o la mujer con la que queréis ligar? Pues mira... Que sea un hombre inteligente. ¿Cómo? Que piense con la cabeza. Que sea alto. Que sepa... Y músico sobre todo. Y músico. Y que sea músico. Y que sea maduro y no sea un crío. Y que trabaje. Que tenga ganas de trabajar. Que no sea un nini. Y que no sea el típico que se aburre de todo enseguida. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Porque aquí... No sé qué hago aquí. A ver. Porque nada de lo que han dicho soy yo. A ver. A ver.